Tres buritos de corpos son que san los rey, los to' locos de noche. Eh, qué onda wey, están acabando las guamas. Ok, vamos por otros o qué? Eh, pero ahí viene el morro, a lo mejor quiere una wey. Transe, perro. 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 Pinche transe, perro. Transe, perro. Quieren tomar la placa. La 489. Jonas, qué tal, wey. Una ficha ronda devolverla el puto. Esto va para esos putos que se quieren pasar de verga. Pa' no hincha plana. Jonas, puto, no saben pensarle o qué? Aquí estoy otra vez, represento a mi nación. La 483, esa la levanto yo. Aquí nació y aquí se queda. Yo la defiendo hasta el día en que me muera. Atrévete a confiarme, quedas como calavera. Hablas y hablas, dices que tú traes escuela. Al chile que no sabes ni que es una firme playback. La unión delincuente la saco de donde estaba. Refundida, mirada y olvidada. Soy el pinche César por si quieres conocerme. Quieres broca conmigo, no más dime dónde verte. Quieres levantarte agarrándote de uno. Mejor baja bandera que te patearé en el culo. Ya sabes que estoy listo para los pinches vergazos. Es mejor que te retires con tu bola de payasos. Con tu bola de payasos. A la verga putos. Quieres tanto pinche perro. Guacha el estilo que yo traigo. Vengo representando mi barrio. Dándoles escuela. La primera 483. Unión delincuente. Truena a los cuentes. Llegándole de frente. Morenos en las calles. Levantando su cultura y su gente. Desde siempre. Sur estilo 13. De esta masuncha le vengo yo. Rifando en Nuevo León. Represento la Huasteca. Simón cabrón. El si rudy bandido. Rimando con estilo. Aplacando a los gayas. Somos perros de guerra. Y nunca bajamos bandera. Estamos puestos para todo lo que venga. Tumbando a las chavalas que copian nuestra placa. La UD483 no se anda con mamadas. Así que al tiro pinche madafaka. Estos paramorros que nos quieren ver abajo. Se sienten muy chingones. Robando nuestro placa. Al chile pinche leva. Eso no se te va a hacer. La 483. Yo la voy a defender. Estos paramorros que nos quieren ver abajo. Se sienten muy chingones. Robando nuestro placa. Al chile pinche leva. Eso no se te va a hacer. La 483. Yo la voy a defender. Unión delincuente. Puro pato. Bien demente. Tomando los chapetes que se nos juegan enfrente. La 483. La vengo representando. Con estos pinches perros que se la vienen rifando. Mira pinche puto. Mejor deja de mamarla. Con tus putas pendejadas. No mas vienes a cagarla. Tomar los chapetes. Mejor piensalo dos veces. Porque mira hijo de perra. No sabes con quien te metes. A poco tu cerebro. No le jala la neurona. Si te metes con nosotros. Puto te llego la hora. Hablas y dices que eres una pinche verga. Sabiendo pinche puto que eres una puta mierda. A mi me vale verga si somos del mismo barrio. Ya pendejos como tu. Me los he topado a diario. Vengo desde abajo presentando mi bandera. Yo soy un perro loco que rifa donde quiera. La 483 representando mi tierra. Tierra de pelones, locotes y prendidos. La unión delincuentes sonando en tus oídos. Para que te des cuenta lo que te estoy cantando. Y pinche morro paleta que les esta pasando. La placa que traemos la estamos levantando. El chinguen a su madre y vayan a buscar otro pinche placaso y no lo vayan a copiar. Porque si no lo hacen yo los iré a buscar. Hasta más un chale y los iré a chingar. Esto es para morros que nos quieren ver abajo. Se sienten muy chingones robando nuestro placaso. Al chile pinche leva eso no se te va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!